Es el primer encuentro presencial que desarrollamos en el marco del taller. Ya el taller comenzó con una actividad no presencial. Se abordan contenidos que tienen que ver con las tecnologías digitales y cómo esas tecnologías pueden aportar al desarrollo de una metodología nueva, un modelo educativo innovador como es el de clase invertida. El objetivo es que los docentes puedan desarrollar propuestas educativas basadas en este modelo que puedan ser implementadas en sus aulas, que sean concretas, que sean acotadas y que después puedan ver los resultados de su utilización en el aula. ¿Qué son las clases invertidas? ¿Qué estrategias se implementan en esta modalidad? Bueno, la clase invertida es un modelo educativo diferente a lo que son las clases tradicionales, en donde se plantean que las clases que normalmente pueden ser expositivas, de desarrollo de contenidos y demás, como habitualmente estamos más acostumbrados a desarrollar las clases, se puedan plantear fuera de las instancias presenciales el abordaje de esos contenidos utilizando alguna tecnología digital apropiada para luego en las instancias presenciales, con los estudiantes y en este caso con los docentes, poder debatir, poder hacer actividades que realmente puedan ser más constructivas, más productivas, para lo cual eso exige un compromiso y una responsabilidad de ambos lados, tanto de estudiantes como de docentes en particular.